Escuchas la radio católica de Tachira, Radio Natividad, la voz de Dios. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Radio Natividad les invita a escuchar, de fiesta en el cielo, con Alí e Isidra. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. A esta hora, los hijos de Isidra y este servidor. Isidra en el cielo, sí señor, claro que sí. Isidra en el cielo y nosotros aquí en esta dimensión de la fe, en el gran secreto. Y esto me da muchísimo gusto poder decirles a ustedes que el Señor quiere hacer cosas maravillosas. Gracias Abraham, Raquel, bendito sea Dios por su salud. Nos alegramos muchísimo de saber que están hoy muy, bueno, mejorcitos. Gracias a Dios. Mire, quiero compartir con ustedes algo muy, pero muy bello. Mis queridos hermanos y amigos y todos los que están en sintonía de Radio Natividad. Hermanas, uy, señor mío. Dice que esto del Efesios, Dios mío, tenés razón Isidra de hacerme leer y releer esta carta de los Efesios. Porque tenemos que tener mucha confianza en la salvación. Dice aquí el Efesios 3, 9, y claro, 3, 14, que vamos a la oración que vamos a hacer. Pero permítame decirles antes esto. Me ha encargado hacerles ver todas cuáles es la realización de este designio secret, designio que Dios, creador de todas las cosas, había mantenido secreto desde la eternidad. ¿Me están escuchando? A ver, me ha, estoy en Efesios 3, 9. Dice, y me ha encargado hacerles ver a todos cuál es la realización de este designio que Dios, que Dios, creador de todas las cosas, había mantenido secreto desde la eternidad. De esta manera ahora, por medio de la iglesia, de esta manera ahora, por medio de la iglesia, todos los poderes y autoridades en el cielo podrán conocer la sabiduría de Dios que se muestra en varias formas. Dios hizo esto de acuerdo con el plan eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús, nuestro Señor, y en Cristo tenemos libertad para acercarnos a Dios. Y en Cristo tenemos libertad para acercarnos a Dios, con la confianza que nos da nuestra fe en Él. Por eso, por esta razón, me pongo de rodillas, Efesios, ahora sí, Efesios 3, 14, vamos a leerlo. Y ustedes los escuchan y lo ponen en su corazón, no en su mente, sino en su corazón, para que Efesios 3, 14, ustedes todos los días hagan esta oración que le va a ayudar muchísimo. Miren lo que dice. Por esta razón me pongo de rodillas delante del Padre, de quien recibe su nombre toda familia, tanto en el cielo como en la tierra. Ahora, pido al Padre que de su gloriosa riqueza les dé a ustedes interiormente, oiga, vamos a ponerlo en primera persona, día conmigo, pido al Padre que de su gloriosa riqueza me dé interiormente poder y fuerza por medio del Espíritu de Dios. A ver, pido al Padre que de su gloriosa riqueza me dé interiormente poder y fuerza por medio del Espíritu de Dios. Que Cristo viva en mi corazón. Que Cristo viva en mi corazón por la fe. Que el amor, que el amor, que el amor sea la raíz y el fundamento de mi vida. Que el amor sea la raíz y el fundamento de mi vida. Que así pueda comprender con todo el pueblo santo cuán ancho, largo, alto, profundo es el amor de Cristo. Pido pues que conozca yo ese amor que es mucho más grande de todo cuanto pueda conocer para que llegue a colmarme de la plenitud total de Dios. Y ahora, gloria sea a Dios que puede hacer muchísimo más de lo que nosotros pedimos o pensamos. Gracias a su poder que actúa en nosotros. Gloria a Dios en la iglesia y en Cristo Jesús por todos los siglos y para siempre. Amén. Está la señora... A ver... Escarla Isidra. En Brasil. Pase adelante, mi amor. Dios te bendiga. Pase adelante. Buenos días, bendición, padrecito. ¿Cómo estás? Dios me la bendiga, mi amor. A ver, cuénteme, ¿cómo se siente usted hoy? ¡Ay, tan linda! Bien, bien, estoy por aquí bien. Uy, está muy linda. A ver, Dios la bendiga, mi amor. Dios bendiga a su esposo, a sus hijos. Amén. Amén. Y también a sus sobrinos, también a su hermano. Ah, no, hombre. A toda la gente linda que nos rodea. Bendito sea Dios. Adelante, cuéntenos algo a ver para que nos vamos entonces a un tema musical y volvemos nuevamente. Pero cuénteme algo ahí a ver rápidamente. Bueno, darle la bienvenida a todas las personas que se conectan día a día con este programa. Que, pues, el Señor nos ha permitido para bendecir a muchas personas a través de la palabra de Dios, transmitir ese mensaje que el Señor nos ha dado. Y, pues, queremos que nosotros somos los que salimos bendecidos con esta palabra que cada día compartimos. Antes de irnos a una pausa, pues, entonces, vamos a hablar hoy sacando la basura de tu corazón. Es lo que vamos a tratar hoy, el tema que tenemos que tratar. Eso se va a titular así, sacando... Uy, esto está muy interesante. Sacando la basura. Déjeme copiarlo aquí porque eso es lo que vamos a poner como título de este programa. Sacando la basura, ¿de qué? De nuestro corazón. Uy. Ajá, de tu corazón. Sacando la basura de nuestro corazón. Sí, de nuestro corazón. Vamos a ponerlo personal. De nuestro corazón. De mi corazón. Todos estamos involucrados en la basura que se almacena. Y dígame lo que se almacena en esa mente. Dios mío, qué cosas tan feas. Tenemos que luchar para que... El Goliath, tenemos que echarlo. El Goliath que se apoderó de la mente. Uy, Dios mío, Señor Jesús. A ver, entonces, ¿qué texto? Estamos con la palabra del día de hoy. Estamos con... Por ahí tienes los textos. Ya te los busco. Ajá. No, tranquila. Hoy tenemos en la liturgia, tenemos... Con la primera lectura tenemos el hecho de los apóstoles en el capítulo 3, del 11 al 26. Ajá, 11 al 26, muy bien. Ajá, muy bien. Lo tienes ahí en un mensaje, padrecito. Sí, señora, sí, señora. En el celular. Sí, señora. Ajá, ahí tienes la liturgia de hoy. Bueno, muy bien. Este... Vamos, entonces, a una pausa musical y volvemos nuevamente con un... Con Scarlett Isidra en Brasil. Do Brasil. Necesitamos ser liberados de esa mentalidad que tenemos y tenemos precisamente vivir para poder entender, comprender que hay los labios en su voz. Hay poder. Cuidado con ese poder y lo usa usted para hacer... Para sentirse mal y sentirse... Y... ¿Cómo se llama? Y de coger la tristeza del enemigo que quiere ponerlo... Para sacarlo. Y que tú culpes a Dios. Oiga, que tú culpes a Dios de la mala suerte suya. No, señor. Vamos a cambiar. Tenemos esta hora, si Dios quiere, para que sea libre su mente. Hoy lo proclamamos con el poder que el Señor nos da. Como bautizados. Como confirmados. Como que hemos hecho la primera comunión. Hemos tenido el poder del Señor Jesús en nosotros. Cada vez que recibimos la comunión, cada vez que vamos a la celebración de la Eucaristía, vamos a recibir poder. A ver, Scarlett, Scarlett, Isidra. Aquí está hablando la hija de Isidra. Pase adelante. Sí, es eso. Nosotros tenemos que buscar esa presencia de Dios que nos llena. Que el Señor quiere que nosotros regalamos esa gracia, ese poder, esa fuerza que viene de Dios. Y por eso en este tiempo es un tiempo de preparación cuando nosotros celebramos o conmemoramos, ¿no? Lo que fue el trido pascual, ¿sí? La pasión, muerte y resurrección del Señor. Pero después de ese tiempo vino un tiempo muy bello de preparación donde el Señor se le apareció a los discípulos, a los apóstoles. Lo vemos en el Evangelio. Pero en este tiempo les invito a leer todos los días un capítulo de Hechos de los Apóstoles, ¿sí? Que se le conoce como Hechos del Espíritu Santo. Es importante que nosotros aprendamos quién es el Espíritu Santo. Entonces necesitamos conocer la persona del Espíritu Santo. Nosotros siempre hemos escuchado, cuando nosotros rezamos, a veces hacemos todo como muy rápido, muy mecánico. Decimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Así como corriendo, todo el tiempo estamos corriendo. Y nosotros necesitamos conocer, cuando nosotros escuchamos y nos persignamos, decimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, cuando rezamos en gloria, gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, nosotros necesitamos conocer quién es el Espíritu Santo. Porque no es una fuerza, no es una brisa, no es una llama, no es solamente, como sabemos que se hizo presente en el bautismo del Señor como en forma de paloma. Y nosotros lo vemos así, como algo, como una esencia, como no sé, algo así. Pero nosotros tenemos que aprender a través de la palabra, porque eso está en la palabra, ¿Quién es el Espíritu Santo? Pero hoy estamos tratando el tema de sacando la basura de tu corazón. ¿Y por qué me refiero a esto, a la persona que me está escuchando en este momento? Sacando la basura de tu corazón. Muchas veces en nuestra casa, cuando empezamos a ordenar, a arreglar, a reorganizar nuestra casa, vemos que nos vamos llenando de tantas cosas, tantas cosas, tantas cosas que nos parece, podemos decir, cambiamos de decir algo creíble. O sea, todas las cosas que acumulamos en nuestras casas. Y vemos que necesitamos dar un cambio en eso. Entonces, en este tiempo, nosotros tenemos que entender que nuestro corazón tiene que estar limpio para recibir esa gracia del Espíritu Santo. Porque es un tiempo de preparación. No sé si me corrijas ahí, padre, que este es un tiempo de preparación. ¿Para qué? ¿Para celebrar qué? Para celebrar precisamente lo que el Señor puede hacer, o mejor dicho, vamos a ser claros. Para, ¿cómo se llama? Tener el encuentro con la persona divina que está en nosotros. El Espíritu del Señor está sobre mí. Esto tiene que estarlo seguro. El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha ungido para hablar a través de Radio Natividad. Bendito sea Dios, porque puedo decirles a ustedes que ese mal pensamiento se va en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que hay un poder muy grande dentro de ti, que lo tienes que utilizar en la oración. Y que, voy a repetir lo que tú dijiste, Scarle, esa manera de nosotros tener mucha, mucha prisa. Porque nos vivimos con una prisa. Esa prisa es del enemigo. Nosotros tenemos que tener la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que sobrepasa. Es Jesucristo en mí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y quién me da a mí esa unción para proclamar el poder de Jesucristo en mí? Pues la manifestación de lo que yo tengo, el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo es una persona que si yo tengo lenguaje vulgar, Dios mío, voy a contristar el Espíritu Santo. Porque tengo que tener cuidado con lo que dice. Y por eso siempre nos hacemos la señal en la cruz, la señal de la cruz en los labios. Abre mi boca y mi... ¿Cómo es que decimos? Abre mi boca y mis labios proclamarán. Abre mi boca, mi boca proclamará tus alabanzas. Sí, es así. Y fíjense que en la primera lectura, no sé si podemos tocar la primera lectura, la puedo leer ahí en el capítulo 3 de Hechos. Pero, ajá, lo voy a leer, mire, dice así, en Hechos 3, un día Pedro y Juan, un día, un día, Pedro y Juan fueron al templo para la oración de las 3 de la tarde. Oiga, oigan, que ustedes dejan el Santísimo solo. Estaba hoy hablando con muchas personas que dejan al Santísimo solo, el Santísimo, muchas veces el Santísimo expuesto. Y los que hablan de que son muy trabajadores en la parroquia, no aparecen en ninguna parte. A ver, esto es con todos nosotros. Un día, Pedro y Juan fueron al templo para la oración de las 3 de la tarde. Allí en el templo estaba un hombre paralítico de nacimiento, al cual llevaban todos los días. Llevaban, al cual llevaban todos los días y lo ponían junto a la puerta llamada La Hermosa, para que pidiera limón a los que entraban. Cuando el paralítico vio a Pedro y a Juan, que estaba a punto de entrar en el templo, les pidió una limona. Ellos lo miraron fijamente, ellos lo miraron fijamente y Pedro le dijo, míranos. Fíjense, en plural, ¿no? Míranos. Míranos. El hombre puso atención creyendo que le iban a dar algo, pero Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Dicho esto, continúo. Dicho esto, Pedro lo tomó por la mano derecha y lo levantó y en el acto cobraron fuerza sus pies y sus tobillos. Y en el acto cobraron fuerza sus pies y sus tobillos. Vamos a parar un momentico y vamos a continuar nuevamente con lo que estamos hablando. ¿Qué necesitamos nosotros en este tiempo? Estábamos hablando de sacando la basura de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque si nosotros, cuando nosotros vamos a ser llenos de esa gracia, nosotros necesitamos ser llenos de esa gracia del Espíritu Santo, necesitamos ver ese ejemplo. Cuando tenemos una casa lleno de muchas cosas, podemos traer nuevas cosas a esa casa. ¿Qué crees, padre? Por eso es la necesidad de ser disciplinado. Una disciplina en la cocina, por ejemplo, que se llena de chécheres innecesarios y lo amontonamos y esto y esto y esto. Pero viene alguien con autoridad y dice, pero usted ¿para qué tiene esto? ¿Y esto para qué le sirve? No, 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 votemos esto, votemos esto y viene la persona que tiene disciplina porque tiene autoridad y saca todo eso y entonces cuando uno ve, está la cocina limpiecita y en, uy, Dios mío, y decimos ¿qué pasó aquí? Pues claro, así es mi mente, así es mi corazón, está lleno de mugre y no deja actuar al poder que hay en mí que se llama una persona divina que es el Espíritu Santo. Yo saludo tu presencia, yo saludo tu presencia, Espíritu Santo, en el corazón de los que nos están oyendo en Radio Natividad, los que nos están viendo, reconocemos que el Espíritu del Señor, y usted lo va a repetir con mucha fuerza, dígalo porque usted es bautizado, usted es bautizada, repítalo conmigo, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido. El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para anunciar a los cautivos su libertad. O yo, Abraham y Raquel, para que no sigan pensando en ese enfermedad o ese problema porque nos enfermamos, nos ponemos muy graves. Entonces, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Anunciar a los cautivos su libertad, cautivos. Yo soy sano por las llagas de Jesucristo. Yo soy libre por la sangre de Cristo Jesús, libre de ese horrible pensamiento, de ese miedo, de ese temor, de esa angustia. Y entonces, comienzo a trabajar, comienzo a tener en mi corazón algo que repiten allá en mi pueblo. Las canas no es vejez, las arrugas tampoco lo es, pero lo que sí es cuando arrastran los pies. Eso es así, eso es muy cierto. Entonces, estás hablando del texto que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha consagrado para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a anunciar libertad a los presos o los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a anunciar el año favorable del Señor. Entonces, hablábamos de la limpieza que necesitamos hacer en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos diciendo que en nuestra casa vamos acumulando tantas cosas que no utilizamos. Y eso impide que lleguen cosas nuevas. Entonces, nosotros que estamos poniendo este ejemplo como para ubicarnos, que necesitamos limpiar nuestro corazón. Porque el Señor nos pide que limpiemos ese vaso que es nuestro corazón, nuestra mente, de todo lo que es basura, para poder ser llenos plenamente del Señor. Pero hay muchas áreas en nuestro corazón que hay en nuestra vida, así como en nuestra casa. Entonces, tenemos que ir por cada habitación, por cada sitio, por cada lugar, por los clósetes, la cocina, como decías hace rato, los cuartos, el baño, cada sitio. Para que haya esa limpieza y esa cabida a cosas nuevas. Entonces, o sea que necesitamos rediseñar la casa, reestructurar, hacer, vamos a decir una palabra así, reingeniería, redecorar, organizar, para hacerla habitable. Entonces, en este tiempo, ¿por qué les estamos invitando a leer Hechos de los Apóstoles? Tú decías que Hechos de los Apóstoles es considerado como el, me decías, como el Quinto Evangelio, algo así, padre. No, como, es precisamente el, deberíamos, Hechos del Espíritu Santo, debería llamarse Hechos del Espíritu Santo. Hechos del Espíritu Santo. Entonces, a ver, entonces, nosotros necesitamos eso, vamos a hacer, por leer todos los días un capítulo, para que esa palabra vaya entrando en mi corazón, y yo vaya conociendo quién es la persona del Espíritu Santo. Entonces, así mismo, en este tiempo, comenzamos un tiempo de preparación para renovar y recibir la promesa que Jesucristo nos hizo, que enviaría su Santo Espíritu. Eso es lo que Él le decía a los discípulos, siempre les hablaba, y ellos empezaron a entender todo lo que Él les enseñó en el momento que recibieron el Espíritu Santo. Ahí ellos empezaron a entender, se les abrieron los ojos, empezaron a comprender todo lo que el Señor les había enseñado a lo largo de esos tres años de lo que el Señor les fue mostrando a través de parábolas, a través de enseñanzas. Él a veces les decía, pero ustedes sí son hombres de poca fe, o sea, les provocaba como darles un lamparazo, ¿no? Porque no entendían, pero era por eso, porque no tenían ese discernimiento, esa sabiduría, eso que da el Espíritu Santo. Entonces, nosotros necesitamos pedir esa gracia del Espíritu Santo para poderle conocer, para que Él nos recuerde lo que Él nos ha enseñado, lo que el Señor nos ha enseñado a través de su palabra. Así mismo, entonces, un tiempo de renovación, de preparación. No podemos tener nuestro corazón lleno de tantas tonterías, y sobre todo lleno de basura que ya huele mal. Sobre todo lleno de mucha basura que ya huele mal. Huele mal, eso se llama, y no es nada, que nos acostumbramos al mal olorcito. Dios mío, Señor. Exactamente, porque nosotros somos muy adaptables. Por eso necesitamos esa experiencia. Oiga, pero, por favor, ¿por qué vamos a la confesión? ¿Por qué yo tengo que ir a la confesión? ¿Por qué yo tengo que ir a decirle el pecado a otro hombre pecador? Pecador, porque ese pecador que está ahí, está revestido de la autoridad de la iglesia para hacerme libre de ese mal olorcito que expide todo mi ser, porque estoy lleno del maligno, y entonces necesito limpieza. Exactamente. La confesión es una manera de nosotros, no vamos a hablar ahorita de la confesión, pero vamos a hablar del poder que hay en nosotros para que nosotros podamos, ¿cómo se llama eso? Usar ese poder, pero si lo contristas con los malos pensamientos, ese es el mal olorcito que usted va teniendo, y esa situación de que, ay, es que yo como estoy tan viejo, y entonces eso nos hace mucho daño. A mí me hace mucho daño cuando me dicen, ay, pobrecito, usted solito, y su esposa ya se le fue, y no sé qué. No, señor, mire lo que estoy viendo. Estoy viendo la gloria de Dios en la generación venidera. Mire la gente joven, miren a Scarle ahí, Scarle Isidra, que me está hablando de algo muy hermoso. Sígueme hablando, mi amor, porque nos delechamos en Radio Natividad para saber que la nueva generación viene con poder muy grande y vamos a conquistar muchos jóvenes para ponerlos a los pies del Señor para que no haya ese pensamiento de que el joven tiene que darle rienda suelta a su pecado para que aprenda la lección en el mundo. ¡Mentiras! ¡Mentiras! En el mundo no se aprende nada. Así es. El amo de este mundo está interesado en llevarle a usted a la porquería. Me está escuchando joven, por el amor de Dios. Me están escuchando instrumentos de Dios, servidores del Señor, verbo y vida, los hermanos de la comunidad de Éfeso, ¿cómo se llama eso? Todas las comunidades que en este momento me están escuchando. tenemos que salir de esa situación porque el mundo no nos puede convencer de que hay que ir a darle rienda suelta para que tengamos experiencia. No, Señor. Nosotros necesitamos tener la alegría de saber que el Señor puede hacer en nosotros una gracia, pero muy especial, de que nosotros podamos reconocer que en mis labios hay poder. Con los labios se proclama para salvación. Con el corazón se cree para justificación. Me cubro con el poder de la sangre de Cristo Jesús. Cubro mi mente con la sangre de Cristo Jesús. Cubro mi niña de 14 o 15 años que está en este momento con la disposición, porque la están convenciendo de que el mundo hay que ir a buscarlo. No, Señor. Nosotros necesitamos buscar el mundo celestial. Y por eso me alegra de que hayas tomado este momento porque con el poder de Dios Pedro habló, a ver cómo es. Dicho esto, Pedro lo tomó por la mano derecha. Lo tomó por la mano derecha. Lo levantó en el acto. Cobraron fuerza sus pies y sus tobillos. Y sus tobillos. El paralítico se puso en pie de un salto. Comenzó a andar. Luego entró en ellos, con ellos en el templo, por su propio pie, brincando y alabando a Dios. Brincando y alabando a Dios. Vamos a poner a brincar y alabar a Dios. Todos los jóvenes. Porque no necesitan ir a buscar experiencias que el mundo les va a enseñar. No, no, no. El amo de este mundo está sucio, corrompido, cochino. Necesitamos ser libres para ser instrumentos de bendición. Siga, mi amor, porque me alegra que tú estés hablando en estos lenguajes. Así es. Entonces, fíjense que, como decías, que se puso de pie de un salto y comenzó a andar. Luego entró con ellos en el templo por su propio pie, brincando y alabando a Dios. O sea, que ya el Señor vino a liberarnos. Que es lo que nosotros en esta Semana Santa conmemoramos. Recordamos que Él ya nos hizo libres. Ya el Señor vino a liberarnos con su muerte de todo pecado. Y como dice el credo, padeció y fue sepultado. Mas al tercer día resucitó. O sea, que nosotros no nos podemos quedar en un Dios muerto. Nosotros sabemos, reconocemos que nuestro Dios está vivo y está actuando en cada uno de nosotros. Al tercer día resucitó y se mostró a sus discípulos. Estuvo con ellos. Les mostró que no era un fantasma. Vieron sus heridas. Comió con ellos para que ellos vieran y reconocieran y palparan que él estaba vivo. Que no era una historia, una leyenda, sino que él estaba vivo. Dice, les recordó lo que habían dicho los profetas. Porque eso fue un tiempo donde él se quedó con ellos y volvió a compartir esos momentos con ellos y ellos iban entendiendo cada vez más lo que las escrituras les decían. Entonces, dice, todo lo que les había enseñado, pero era necesario que subiera al Padre para enviarles el Espíritu Santo para que fuera nuestro ayudador. Era necesario que el Señor Jesucristo subiera al Padre para enviarnos al Espíritu Santo. Aunque nos dijo que iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo, porque así ha sido. El Señor se ha quedado presente con nosotros a través de la Eucaristía para que fuera nuestro que nos envía para enviarnos al Espíritu Santo para que fuera nuestro ayudador, consolador, nos enseñara todo el tiempo y recordara todo lo que el Señor Jesús nos enseñó. Entonces, ahí fue como ese abrirse los ojos de los discípulos y es como ese abrirse los ojos para nuestra vida para entender cuál es el propósito, cuál es el plan, cuál es el proyecto que Dios tiene para tu vida a ti que me estás escuchando en este momento. Porque Dios tiene un propósito, o sea, no puede ser que nosotros vivamos una vida como que ¡ay, ahí voy! Cuando les preguntan cómo es, cuando nos preguntan cómo están, ¡ay voy! Bueno, andando, no sé qué. No, nosotros tenemos un propósito, un plan perfecto desde toda la eternidad. todo lo que Jesús les había enseñado a sus discípulos no lo habían entendido, es como que estuvieron los ojos vendados cuando nosotros escuchamos en el Evangelio, bueno, por cierto, en el Evangelio de hoy, si lo tienes por ahí, lo puedes leer rápidamente. Sí, pero perdóname, pero perdóname, mi vida, porque hay una emoción muy grande y por eso me deleito cuando tú estás hablando. ¿Qué sería de mí? ¿Qué sería de mí? ¿Qué sería de la mamá suya? Si nosotros hubiéramos dejado que mi niña, que está en este momento hablándonos ahí, porque es una niña, es una señora, pero con su esposo, bendito sea Dios por su esposo, bendito sea Dios por ese matrimonio, pero lo que quiero decirles es qué sería de mí si yo dejo que estos muchachos cojan, ¿cómo se llama el...? Bueno, lo que el mundo nos está ofreciendo. ¿Pero qué hicimos? ¿Qué hizo Isidra? Enseñar, entusiasmar, animar, enamorar, atender, atender a esos niños con muchísimo cariño y mire lo que está sucediendo en estos momentos. Por eso necesitamos que haya un cambio total de nuestra manera de pensar a los que están escuchando. El paralítico se puso en pie de un salto y comenzó a andar, luego entró con ellos en el templo por su propio pie. ¿Cómo? Por su propio pie. Por su propio pie. Brincando alabando a Dios, brincando y alabando a Dios. Muchas manifestaciones de nosotros tuvimos en la experiencia de renovación carismática católica. Muchas experiencias tuvimos la oportunidad de nosotros ver. ¿Y qué sucedió con la manifestación después de Vaticano II? ¿Qué fui yo a ver? Porque me invitó el padre Roberto a Miami, que fuimos a ver lo que estaba sucediendo en Verbo y Vida con ese sacerdote que tenía una experiencia tremenda. Entonces, ¿qué fuimos a ver? La manifestación de Vaticano II, lo que estaba sucediendo en la iglesia y por eso somos de esa raíz, por eso somos Verbo y Vida, por eso somos estamos en Radio Natividad en este momento con la confianza y la seguridad de poder todos los días dar la gloria a Dios por Radio Natividad porque a través de las ondas jersianas llegamos al mundo y para poder decir el paralítico se puso en pie de un salto y comenzó a andar luego entró con ellos en el templo por su propio pie brincando y alabando a Dios. Cuando se habla de estas manifestaciones de los momentos de alabanza de glorificación de manifestaciones sobrenaturales brincamos alabamos a Dios transmitimos esa manifestación y los jóvenes encuentran que no tienen que ir al mundo están aquí en la experiencia de la manifestación sobrenatural. El paralítico se puso en pie de un salto y comenzó a andar luego entró con ellos en el templo por su propio pie brincando y alabando a Dios. Todos los que lo vieron oigan todos los que lo vieron andar y alabar a Dios se llenaron de asombro y de temor por lo que le había pasado ya que conocían al hombre y sabían que era el mismo que se sentaba a pedir limosna en el templo en la puerta llamada hermosa. Por eso oramos así mire oígame por el amor de Dios escúcheme preciosa Isidra chiquita Isidra hija por esta razón me pongo de rodillas delante del Padre de quien recibe su nombre toda familia tanto en el cielo como en la tierra pido al Padre que de su gloriosa riqueza me dé dígalo en primera persona me dé interiormente repítalo conmigo mi amor me dé interiormente poder y fuerza por medio del Espíritu de Dios por medio del Espíritu de Dios que Cristo viva en mi corazón por la fe que el amor sea la raíz del fundamento de mi vida que así pueda comprender con todo el pueblo santo cuán ancho largo alto profundo es el amor de Cristo pido pues que conozca ese amor pido pues que yo conozca ese amor eso lo vamos a pedir para los niños para las niñas de 14 15 18 para los niños para las señoras para las señoras que me están escuchando si puede salvar su matrimonio pido pues que conozca ese amor que es mucho más grande que todo cuanto podemos conocer si puede salvar ese matrimonio hombre que está desesperado porque no entiende la conducta de su esposa pero pido oiga esto pido que conozca ese amor que es mucho más grande que todo cuanto pueda conocer para que llegue a colmarme de la plenitud total de Dios uy Dios mío y ahora gloria sea Dios que puede hacer muchísimo más de lo que nosotros pedimos o pensamos gracias a su poder que actúe en nosotros gloria a Dios en la iglesia y en Cristo Jesús por todos los siglos y para siempre amén estas locuras suceden que bello ese texto que bello esa palabra bueno ese es nosotros nos apropiamos de la palabra de Dios y la hacemos nuestra dime no no siga mi amor es que me emociono todo cuando nosotros nos apropiamos de esa palabra y la hacemos nuestra se hace vida porque la palabra de Dios es viva y eficaz fíjense con qué autoridad le habla Pedro al paralítico que es lo que estamos compartiendo hoy cuando él le dice o sea sabía lo que le estaba diciendo oro y plata no tengo más lo que tengo te doy en el nombre como es que dice en el nombre de Jesucristo de Nazaret levántate y anda o sea él no dudó en ningún momento le habló con toda claridad y Pedro no era aquel miedoso que que negó al Señor que se escondió que se fue corriendo hombre nuevo ay señores porque decimos nosotros en verbo y vida hombre nuevo Pedro el miedoso el temeroso el que negó al Señor tres veces el que no se acordó no se acordó de lo que el Señor le había dicho antes que cante el gallo me negará tres veces y así fue efectivamente cuando sonó el gallo ay Dios mío cuánto dolor de haber que él había hecho eso y que él no hacía nada había dicho yo voy a dar la vida a usted y casi que le dijo el Señor te calla la boca por torejas y todo entonces Pedro Pedro se las tiraba de torejas y todo antes de la venida del Espíritu Santo eran unos miedosos inseguros pero cuando fueron llenos del Santo Espíritu perdón esas vendas cayeron por tierra y comenzaron a entender las escrituras por eso hablaba con autoridad por eso fue para para los que lo escuchaban los no sé los escribas los sacerdotes los que todos los que escuchaban que eran hombres de autoridad cuando lo escuchaban hablar con aquella autoridad con aquella sabiduría con aquella inteligencia decían pero este no era un pescador o sea este no era o sea era para ellos era como como que no lo sabía pero el Señor nos reviste nos capacita nos da su fuerza nos da ese espíritu que nos da la fuerza para nosotros poder dar el mensaje a quien sea porque muchas veces estamos esperando el momento adecuado y nunca es el momento adecuado es ya cuando nosotros necesitamos hacerlo todas las enseñanzas ellos entendieron todas las enseñanzas de Jesús vieron con claridad y comenzaron a ser testigos de un mover de Dios de una forma sobrenatural de una forma sobrenatural esos miedosos se volvieron valientes hablaron con toda autoridad y con una sabiduría e inteligencia de lo alto pero ¿quién es ese espíritu santo que tanto escuchamos mencionar en hechos de los apóstoles que es llamado más bien hechos del espíritu santo este libro en la palabra nosotros vemos hechos de los apóstoles pero es más bien hechos del espíritu santo vamos a preguntar ¿qué es o más bien quién es el espíritu santo? dime padre Pedro es que oye Dios mío lleno del espíritu santo les contestó jefes del pueblo y ancianos ustedes nos preguntan acerca del bien hecho a un enfermo para saber de qué manera ha sido sanado pues bien declaramos ante ustedes y ante todo el pueblo de Israel ante todo el pueblo de Israel ante todo el pueblo de Israel que este hombre que está aquí delante de todos ha sido sanado en el nombre de Jesucristo de Nazaret el mismo el mismo a quien ustedes crucificaron y a quienes Dios resucitó el mismo a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó este Jesús es la piedra que ustedes los constructores despreciaron este Jesús es la piedra que ustedes los constructores despreciaron pero que se ha convertido en una piedra principal se ha convertido en la piedra principal En ningún otro hay salvación. Oigan, en ningún otro hay salvación, porque en todo el mundo Dios no nos ha dado otra persona por la cual podamos salvarnos. Cuando las autoridades vieron la valentía con que hablaba Pedro y Juan, se dieron cuenta de que eran hombres sin estudio, ni cultura. Ahora, se quedaron sorprendidos, reconocieron que eran discípulos de Jesús, reconocieron que eran discípulos de Jesús. Oigan, sin estudio, ni cultura, se quedaron sorprendidos y reconocieron que eran discípulos de Jesús. Además, el que había sido sanado estaba allí con ellos y por eso no podían decir nada en contra. Entonces, los mandaron a salir de la reunión y se quedaron discutiendo unos con otros. Decían, ¡epa! ¿Qué vamos a hacer con estos hombres? Todos los habitantes de Jerusalén saben que han hecho esta señal milagrosa y no lo podemos negar. Pero a fin que este asunto no siga corriendo de boca en boca, vamos a amenazarlos para que de aquí en adelante no hablen en el nombre de Jesús a nadie. Así que... ¿Qué tal? Dime. Así que los llamaron y les ordenaron que no hablaran ni enseñaran nada acerca del nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan les contestaron, juzguen ustedes mismos si es justo delante de Dios obedecerlo a ustedes en lugar de obedecerlo a Él. Nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Las autoridades los amenazaron, pero los dejaron libres. No encontraron cómo castigarlos porque toda la gente alababa a Dios, porque toda la gente alababa a Dios, porque toda la gente alababa a Dios por lo que habían pasado. El hombre que fue sanado de esta manera milagrosa tenía más de 40 años. Palabra de Dios. Sí, alabamos, Señor. Qué tremendo, qué tremendo. Cómo es la autoridad que nos da Dios a través de su santo espíritu. Por eso necesitamos pedir esa gracia del Espíritu Santo, conocer quién es el Espíritu Santo, recibir ese poder, esa fuerza que nos da Dios a través de su Espíritu Santo para poder entender, comprender cuál es el plan, cuál es el propósito, cuál es lo que el Señor... Qué es lo que el Señor quiere con cada uno de nosotros, no esperar el momento cuando no es ya, es ya que nosotros necesitamos actuar. ¿Y quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es una persona, es miembro de la Santísima Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Son tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Jesús, al despedirse de sus apóstoles, les ordenó bautizar a la gente en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, dándoles así igual importancia a las tres personas, personas. No está hablando de que es, no sé, un agua, una lucecita, una cosita, no, es una persona. El Espíritu Santo es una persona que está siempre presente en el alma del que cree y del que ama a Dios. Entonces, escuchen esto. Por esa razón, por esa razón, yo digo y digan conmigo, propongo firmemente la enmienda de mi vida de nunca más pecar. Oigan, están oyendo, ustedes están oyendo. Propongo firmemente la enmienda de mi vida de nunca más pecar, apartarme, confesarme, apartarme, confesarme. Mire, ese pecado oculto que tú no te atreves a mencionar y que le da vergüenza con usted mismo o con usted misma, bueno, aprovecha la oportunidad de usted, de tener la oportunidad de hablar con un sacerdote y tener la oportunidad de que sea libre para que usted, libre del pasado, comience a vivir el presente. Porque el cobarde de Pedro, ¿ahora quién es? Uy, ¿quién es Pedro? Valiente. Ajá, ¿y quién pasó a ser Pedro? Nada menos que cabeza de la iglesia. ¿Entiende Méndez o le explico Federico? Así es, así es. Entonces, ¿qué necesitamos pedir? Esa gracia del Espíritu Santo, estar conectados con lo que la liturgia hace este tiempo nos muestra, que todos los días estamos leyendo un capítulo de Hechos de los Apóstoles. Hablan esa Biblia que la tienen por allá guardada muy bonita en una sola página, que la tienen amarilla en el Salmo 91 y busquen Hechos de los Apóstoles. Todo, todo se puede leer. La Biblia no los va a morder. Se puede leer. Entonces, necesitamos llenarnos de esa presencia y pedirle al Espíritu Santo lo que no entendemos, porque nos pasa cuando comenzamos el hábito de leer la palabra, ¿qué pasa? Nos da sueño, nos da no sé qué, no podemos entender, yo no entiendo nada. Eso pasa cuando comenzamos a leer la palabra. Pero cuando nosotros le pedimos al Espíritu Santo que nos dé la gracia, se van a caer esas vendas que tenemos en nuestros ojos, en nuestro corazón. Y vamos a empezar a entender y vamos a empezar a comprender cuando ya vamos a la Eucaristía y leen la palabra, ponemos más atención. ¿Por qué? Porque el Señor nos muestra que... Escuchaba algo que nos decía una vez en un programa, escuchamos que decía, el Espíritu Santo nos muestra el aquí y el ahora, porque muchas veces estamos tan dispersos, pensando en tantas cosas y tan distraídos que no recibimos el mensaje que todos los días el Señor en la liturgia permite que en la Eucaristía el Señor recibimos. Todos los días la liturgia es muy rica, entonces los invito a eso, a que prestemos más atención, a que le pidamos al Espíritu Santo centrarnos, enfocarnos en lo que Él quiere, enseñarnos cada día. Para poder entender quién es la persona del Espíritu Santo, todos los días leer un poquito, aunque sea de Hechos de los Apóstoles, es algo de verdad apasionante comenzar a leer acerca del Espíritu Santo, aprender y pedirle al Señor tener una relación personal con el Espíritu Santo. Eso es lo que necesitamos, tener comunión y eso es lo que el Espíritu Santo que hace, nos lleva a toda la verdad total, nos lleva a mostrarnos lo que Jesucristo nos ha enseñado, a entender cuál es el plan, cuál es el propósito, cuál es el proyecto que Dios tiene para mi vida. Y el Espíritu Santo, ¿qué hace? Es el único que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Porque decías que cuando nosotros, como estábamos hablando en el título de sacar la basura de nuestro corazón, el Espíritu Santo nos va a mostrar qué es lo que estamos fallando. Porque puede ser que tengamos algún pecado que nos dé vergüenza decir y lo reconozcamos. El problema está cuando no reconocemos que hay un pecado, porque decimos no, pero nos justificamos. Nosotros somos muy buenos para justificarnos, para creernos buenos, para darle la vuelta a la cosa para que el pecado se vea bonito. Y no, el Espíritu Santo es el único que nos puede convencer de lo que es pecado, de justicia y de juicio. En la Biblia, en las Sagradas Escrituras, le da al Espíritu Santo los nombres de abogado, consolador. Abogado, consolador. Yo tengo. En el idioma que fue escrita. Dime. Se acabó el tiempo. No sé cómo se llama el tiempo. Mire, jovencita. Se acabó el tiempo. Sí, señor. Bueno. Despídase del señor. Yo tengo un abogado que me defiende. Que me defiende. Él nunca está ocupado. Siempre me atiende. Él nunca pierde un caso. Todos los ganas. Todos los ganas. Si a alguno le interesa saber su nombre. Si a alguno le interesa saber su nombre. Jesús se llama. Jesús se llama. Jesús se llama. Bueno. Entonces, a lo largo de todos estos programas, vamos a hablar de ¿De qué? ¿De quién es el Espíritu Santo? Tema a tratar aquí todos estos días. Vamos a tratar quién es el Espíritu Santo. Así que este programa continúa. Continúa. Seguimos. Bueno, se despidió entonces. Ah. Sí. Para. Sí. Bueno, despido de todas las personas que se conectaron con el programa de hoy. De verdad que el señor les bendiga. Abra sus corazones. Les invito a leer la palabra de Dios porque eso es lo que nos va a permitir crecer espiritualmente y llevar esa mensaje para otros. Bueno, una bendición especial para Raquel y Abraham. Dios los bendiga y los guarde. Y en su oración, este, pónganmelos ahí, por favor, porque son muy especiales. Sí. Eh. Y los queremos. Los queremos saludables. Eh. ¿Qué más les puedo decir? Que se acabó el tiempo. Eh. Ah. Sí, señor. Eh. Nos vamos. ¿Cómo era que le decíamos a los niños? Se acabó el tiempo. A ver, despídanse el señor. Ya ustedes despidió, ¿verdad que sí? Sí. Ahora le toca a usted. Ah. Este, bueno, hemos estado bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la ministradora Virgen María de Jerusalén. A esta hora, los hijos de Isidra. Gloria a Dios, me da muchísimo gusto saber que la generación venidera viene con todo el poder, porque saben que el poder está en el Espíritu Santo. Nos vamos, entonces. Gracias.